Nos delatamos en el inicio del programa, aquí estamos en candidatos 2021, en general Rodríguez, el batacazo. Claro, a ver, todos los analistas políticos caíamos en la cuenta de que la lista de Juntos, encabezada por Darío Cuba, iba a tener un gran caudal de votos, lo que no habíamos podido advertir era que iba a ser la lista más votada en la elección primaria de este domingo. Bueno, y con nosotros el ya candidato, el concejal por Juntos en general Rodríguez, Darío Cuba, Darío, buenas noches, gracias por venir, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, un placer estar acá. Bueno, imagino, gran satisfacción por el resultado de ayer. Sí, sí, una gran alegría, una gran satisfacción por el trabajo realizado. Sabíamos que íbamos a tener un buen resultado dentro de nuestra interna, compitiendo con Francisco Pín, que llevaba la lista de Facundo Manes, y, bueno, compitiendo con la lista de Hachi Costalonga, que iba con una boleta corta. Dentro de los números, digamos, esperábamos un buen resultado, lo tuvimos, ganamos la interna con entre el 70 y 71% de los votos, y, bueno, se dio también que el gran apoyo de la gente nos permitió ser la lista más votada y le sacamos tres puntos a la lista del frente de todo el oficialismo, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que ahí hay un montón de cuestiones para analizar, pero evidentemente me parece que la gente ha reconocido ese trabajo, no solamente, digo, siendo Intendente General Rodríguez, sino también inmediatamente después. Nosotros también, otra de las cosas que decíamos, digo, bueno, Cuba termina el mandato el 10 de diciembre de 2019, se va a tomar un año sabático, y no, el 11 ahí estabas trabajando con todo tu equipo, al lado del vecino, y a mí me parece que ahí, lo que sucedió ayer, el vecino ha reconocido ese, más que trabajo y esfuerzo, ese estar al lado del vecino. Es muy importante, muy importante estar al lado del vecino, siempre lo hemos tocado, cada vez que me entrevistaste, Juan, hablamos de este tema porque nosotros dejamos el gobierno, al poco tiempo comenzó la situación de la pandemia, y lejos de quedarnos en casa decidimos estar donde sentíamos que teníamos que estar, cerca de la gente, cerca de nuestro pueblo, cerca de los vecinos, no esquivarle a la responsabilidad, porque más allá de no tener una responsabilidad ejecutiva, teníamos una responsabilidad con, en aquel momento, casi el 45% de los vecinos que no habían votado, y que, bueno, no logramos la reelección, pero estuvimos muy cerca, y nos debíamos también a todos ellos que habían confiado en nosotros, y a los que no, pero sabíamos dónde teníamos que estar. Y así estuvimos, estuvimos cerca de la gente, estuvimos acompañando en los momentos más difíciles, asistiendo en lo social, asistiendo en la salud también, y por supuesto con el acompañamiento y el apoyo, y bueno, logramos este resultado, nos permitió ser la lista más votada, nos permitió también que nuestro frente electoral juntos supere por 16% al frente de todos, con 46 puntos, la verdad que ha sido una gran alegría, es una gran responsabilidad, como yo siempre digo, este es un primer paso, la elección de noviembre es otra elección, tenemos que consolidar nuestro espacio político, convocar a todos aquellos que participaron, porque esos 46 puntos que nos posicionan, o nos dejan bien posicionados de cara a noviembre, no son solo de Darío, es también un triunfo de Francisco Pín, de Hachi Costalonga, todo su grupo, entonces ellos tienen que estar, tienen que estar porque hay que consolidar juntos, hay que consolidar nuestro frente, y así eso vamos, ahora nuestro objetivo es ese, es consolidar nuestro espacio político, los liderazgos dentro del espacio político los resolvió la gente, la gente marcó claramente cómo tienen que ser las conducciones y las composiciones en la próxima lista, de ahora para adelante tenemos que ir todos unidos a lograr una victoria. Recién mencionaba los otros dos sectores dentro de juntos que compitieron en la elección primaria de Darío, bueno, no han llegado al piso, la lista va a ser evidente y efectivamente la que encadezaste en La Paz o para la general, pero ya desde anoche venían haciendo llamados a esto, a unirse, ¿han dialogado ya? Bueno, hoy me dediqué mucho, ayer ya recibí el llamado del equipo de Hachi, todo su grupo, la verdad tuvo una videollamada muy linda y muy emotiva, hicieron un gran trabajo, es difícil a veces competir con una boleta corta, es su primera participación en política, pero sacaron realmente un lindo caudal de votos y es importantísimo, toda gente buena, gente de nuestro pueblo, después recibí el mensaje de Francisco, el llamado de Santiago Nino, que es el presidente del radicalismo, también para charlar después de esto, y bueno, hoy me dediqué a atender medios, a responder mensajes de WhatsApp, que tenía muchísimo, me quedé sin bode, tanto mandar al audio de WhatsApp, hablar, todo eso, todavía no revisé los mensajes de Messenger, que debo tener miles, pero con tiempo y con paciencia lo voy a ir respondiendo, pero sí es un llamado a la unidad, no solo de nuestro sector, sino también un llamado a la unidad de todos los vecinos de General Rodríguez, me parece, y de todos los dirigentes políticos, no se tolera más peleas entre los dirigentes, de los distintos partidos, la situación es una situación dramática, es una situación difícil, la gente está harta de las peleas entre los políticos, si quieren el diálogo y soluciones, el Intendente Municipal me llamó, yo justo en el momento del llamado estábamos atendiendo a la prensa en nuestra oficina y por ahí estábamos con los festejos, pero después cuando lo vi le mandé un audio de WhatsApp ya medio tarde, nada, hablando de esto, de que vamos a trabajar desde nuestro lugar para que le vaya bien, queremos que le vaya bien en la gestión, queremos realmente que el General Rodríguez siga creciendo y aportar nuestra experiencia cuando estuvimos en el Ejecutivo, las cosas que hicimos bien, en qué nos equivocamos, para que él tampoco se equivoque y ser una oposición constructiva y enérgica cuando hay que marcar los errores. Darío, ¿refleja el resultado de la elección un descontento de la ciudadanía rodriguense y del gobierno de Mauricio García? Creo que hay un combo de todo, no solo con la gestión del Intendente, yo siempre digo, no dudo de las buenas intenciones del Intendente, pero creo, digamos, en una elección como esta, que es nacional, a nosotros también nos ha pasado, se entran en juego distintos factores, ¿no? Es multidimensional el análisis que hay que hacer, pero fundamentalmente creo que la situación económica, creo también que la falta de empatía del gobierno nacional, fundamentalmente, ¿no? El presidente de la Nación y su círculo íntimo de fiesta mientras había sufrimiento, y hay todavía sufrimiento en los argentinos, el enojarse con la gente, el gritar, el no asumir los errores, la soberbia, el mostrar de que hay, o querer mostrar a la sociedad de que hay una elite política que está por encima de todos los vecinos cuando la Constitución nos iguala a todos, la verdad que es lamentable. Hoy hacemos el análisis con una persona de la expresidenta y de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que fue a votar con un asistente que le sostenía la cartera y que le alcanzaba la boligoma. Digamos, muestra una oligarquía al estilo un gobierno monárquico, y la verdad que desde que Belgrano, San Martín, nuestros grandes próceres nos dieron la libertad, eso se acabó. Acá no hay privilegios y acá no hay nadie que está por encima de cada uno de nosotros. A mí me dio una sensación de que esta gente está tan alejada de la realidad que vive el pueblo. No sé cuánto de los argentinos a Belgrano iba a votar con un asistente que le sostenga la cartera y que le alcance la boligoma al momento de meter el sobre. Entonces digo, están tan alejados, hablan de pobreza y están forrados en millones de dólares y creo que, y viven en los edificios malujosos y con lo que se visten ellos le podrían dar de comer a cientos de familias en el conurbano. Me parece que la gente se está dando cuenta de eso, se está dando cuenta de que hay un relato y que por otro lado hay una realidad, la realidad que vive nuestra gente, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, los jóvenes sin trabajo, cómo se va cayendo uno de los pilares fundamentales que dio nacimiento a lo que fuimos como nación, que es la educación, se va cayendo la igualdad que consagramos en nuestra Constitución y los derechos de nuestra libertad, porque cuando a vos te muestran los privilegios si por otro lado vos no lo podés hacer y después para tapar que dicen que todos los argentinos se equivocaron. Como salió a decir la Ministra de Salud, Carla Bisotti, a mí la verdad me generó repugnancia escucharla decir justificando al presidente, justificando al vacunatorio de que todos los argentinos se equivocaron. Yo le quiero decir a la Ministra Canalla esa que mi padre no se equivocó jamás, hizo la cuarentena hasta su último día y cumplió su aislamiento, no salió, no se equivocó, no lo tengo más conmigo hoy y cumplió con su aislamiento en sus últimos días. Ayer mi padre hubiese cumplido 82 años. El último cumpleaños que pasamos con mi papá mis hijos que me acompañan acá no estuvieron. Estuve yo, estuvo él y una cámara que nos contactaba con el resto. Entonces nosotros no nos equivocamos, se equivocaron ustedes y la gente le hizo saber que se equivocaron, que se hagan cargo y hay que decirlo, hay que decirlo porque no puede volver a pasar, no puede volver a pasar y no podemos tolerar a los argentinos que cuando hay vacunas se la dan ellos, que cuando te dicen que vos te quedes ellos están de joda, que cuando van a votar llevan a los lazarillos para que los lleven, no son la realeza, son vecinos como cada uno de nosotros. Y me parece que ahora sí la Argentina de los vivos se acabó porque los vivos son ellos y se acabó y el mensaje fue claro, fue claro para el presidente con su dedo acusador y para todo su círculo de políticos que decía que la Argentina de los vivos se acabó la de ellos, se acabó la Argentina de los vivos, no se puede hacer más el vivo él ni todo su grupo y creo que eso también decidió en la elección en todos los municipios, hay intendentes que han tenido muy buena gestión, que son del frente de todos y que los ha arrastrado digamos la canallada de toda esta gente digamos, bueno, hay que hacerse cargo cuando los dirigentes a los cuales te toca compartir la boleta tienen ese nivel de hipocresía y de soberbia, bueno, ojalá que les sirva, ojalá que este cachetazo en las urnas les sirva. Yo, vos me preguntabas si esto es un llamado a atención para la intendencia local, yo no sé si es solo para la intendencia local, me parece que es más para lo que tiene que ver con esto, que el gobierno municipal tiene mucho para mejorar, seguro, nosotros lo hemos marcado muchas veces, hay funcionarios que no funcionan, hay funcionarios que creen que esto se maneja. Darío vos, que es el intendente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso cuando un funcionario no funciona? ¿Qué es lo que, rápidamente o primero se le habla o se lo reemplaza? Y le podés dar una oportunidad, bueno, si la equivocación es muy grande y nada, se le da de baja el decreto y a su casa, digamos, los funcionarios son auxiliares del intendente, los elige el intendente, nadie te puede tener condicionado un segundo cuando el intendente los pone y los saca. Mirá, a mí me ha pasado varias veces que he tenido funcionarios que cuando lo nombraban me amaban. Ahora, como me tocaba en el momento de sacarlo, se enojaban, pero yo tenía la facultad de hacerlo y poner sacarlo. Jamás di explicaciones y puse o saqué a un funcionario porque de última son colaboradores tuyos, digamos, los elegís vos y no tenés por qué dar muchas explicaciones cuando los sacás. Yo creo que hoy hay áreas que no funcionan, hay muchísimos problemas en seguridad. Mientras, hoy a la mañana muchos de los rodillenses estaban felices por los resultados, en el barrio Güemes, por ejemplo, en la escuela secundaria 9, la comunidad educativa estaba convulsionada, le desvalijaron toda la escuela. Qué horror. Se la dejaron todas tiradas las cosas, le robaron proyectores, computadoras, notebook, electrodomésticos. Cuando roban en la escuela nos roban a todos. A todos, a todos. A toda la comunidad. Totalmente, digo, ¿y dónde está el área de seguridad, no? Mientras el narcotráfico se instala en montones de lugares, donde los barrios te dicen que los narcos, los dealers, los tranzas están tomando el control. Creo que ahí hay que trabajar, ahí sí el gobierno municipal tiene una responsabilidad muy grande y que el intendente sabrá lo que tiene que hacer y bueno, ya sabe cómo pensamos nosotros en determinados temas, ¿no? El eslogan de campaña vuelve Darío, digo, evidentemente habla de tu persona, pero también evidentemente habla de esas políticas de Estado, ¿no? De esos aportes que ustedes creen que se pueden hacer desde el Consejo Deliberante. Totalmente, vos lo interpretaste muy bien lo que significa. Significa una forma de hacer política, digamos, el mensaje no es la persona, sino la forma de hacer política que buscamos muchas veces que se contagie en otra dirigencia. Digamos, yo creo que sí es bueno que el concejal haga lindas ordenanzas, revise bien las cuentas, meta muy bonitos proyectos de comunicación, debata muy lindo para las cámaras en el Consejo Deliberante, eso está bárbaro. Pero lo más importante es que el concejal esté cerca de la gente. Para vos poder representar a alguien, lo primero que tenés que estar es sentirte en el lugar de la gente, generar esa empatía. Por eso te destacaba recién lo de la vicepresidenta, cómo se va a sentir, cómo va a sentir lo que vive una familia pobre conurbano profundo si hasta para ir a poner la boligoma tiene un asistente que le lleva la cartera y la boligoma se le alcanza para que pueda ponerle sobrecito así, después le pasa la boligoma. Esa persona no puede sentir lo que siente la gente. Bueno, entonces el vuelve es una forma de hacer política, una forma de cara al vecino, cerca de la gente, frontal, sincera, escuchando, asumiendo los errores, poniendo la cara como lo hemos puesto en nuestro gobierno, a veces en momentos difíciles y la tenés que poner igual, no hay que esconderse, la gente a veces se descarga y después entiende, hay que dar explicaciones, para eso estamos las personas que somos, personas públicas y el político que le escapa a la gente, bueno, se equivocó de camino, digamos, si vos le estás escapando a la gente no podés hacer política. Darío, bueno, imagino un breve impas, al menos en la campaña, ¿no?, en el contacto con el vecino y hacia el 14 de noviembre, bueno, abriendo los brazos para todos los dirigentes de Juntos y redoblando los esfuerzos en el contacto con el vecino. Totalmente, totalmente, Juan, abriendo los brazos todos, siguiendo trabajando, no nos vamos a tomar ningún descanso en absoluto, hoy, digamos, estuvimos de nuevo trabajando en nuestra oficina, bueno, previo a limpiar todo, teníamos todo el centro de cómputo, todo el comando se montó en el estudio profesional que tenemos con Marcelo y nada, volviendo a las actividades normales, los trabajos de agrimensura que tengo que sacar esta semana, el trabajo, digamos, social que seguimos haciendo, la asistencia a los que más necesitan, y bueno, la parte política de diálogo con otros dirigentes y con otros referentes políticos del distrito, así que no, no, no se puede parar, Rodríguez necesita que estemos ahí cerca, cerca de la gente. Darío, y aquellas listas que quedaban en el camino, digo que no obtuvieron en uno y medio por ciento, pero por ahí si hubiera algún tipo de afinidad ideológica, afinidad en el trabajo, también, digo, están abiertos al diálogo con ellos? Totalmente, hay gente muy, pero muy valiosa en otros espacios, en otras listas que, que bueno, que compitieron, que por ahí no llegaron al piso que marca la elección para poder pasar a las elecciones generales, pero, pero que son muy valiosos y, por supuesto, a muchos vamos a estar convocando, de muchos hemos recibido mensajes, llamadas, hasta, bueno, de muchos que están también en el gobierno, ¿no? Que eso también marca cosas que a veces nos pasaban a nosotros, ¿no? Porque el que traiciona siempre está adentro, no está en la vereda enfrente, digamos, el que traiciona es alguien de tu círculo, si no, no sería traidor, bueno, ahí también creo que tiene que trabajar el señor intendente municipal porque, digamos, si mi celular hablara realmente sería preocupante, ¿no? Está bien, bueno, pero, para alguien que ganó la elección con ese caudal, y yo, de una, por lo menos una buena señal, por lo menos escuchar, lo que sé yo, no te digo de si venía a trabajar conmigo, nosotros, qué sé yo, viste, pero, es un tema difícil, ¿no? Porque cuando vos confías en un funcionario, o en algún referente, y te juega dos puntas, a ver, lo digo porque me ha pasado, ¿no? Lo digo porque me ha pasado, porque hay gente que se cortaba las venas y le salía a Cuba y de golpe era la más maurita del mundo, bueno, hoy pasa al revés, entonces, nada, me parece que hay que reflexionar también en ciertas cosas, en la política, en algunos colaboradores que van de un lado para el otro que por ahí ya no están más para siempre, pero bueno, no es un tema por ahí de hoy, pero es un tema que a veces te da que pensar, ¿no? Darío, bueno, seguiremos hablando de aquí al 14 de noviembre, como siempre, un placer recibirte, un abrazo a todo el equipo y bueno, para adelante. Muchas gracias, dejame que le mande un saludo muy grande a todos los vecinos, el agradecimiento por el apoyo, por el acompañamiento, a todo nuestro equipo de fiscalización, fiscales de mesa, fiscales generales, a todos nuestros compañeros que han militado, que han repartido la boleta que tuvieron en la mesita, que tuvieron con los padrones, el equipo de logística, el equipo que llevó a votar a todos los fiscales en las distintas escuelas, a toda la familia de General Rodríguez que nos acompañaron y a las que no nos acompañaron también, que se acercaron a votar porque ayer domingo 12 fue una verdadera fiesta de la democracia y bueno, y a toda la familia de todos los que nos acompañaron por el aguante, porque realmente esto sin el aguante y sin la comprensión de la familia no se puede hacer y a todos ustedes, Juan, a todos los periodistas que con pasión, con compromiso y profesionalismo nos permiten llegar a la gente con nuestra propuesta. Les mando un beso grande a todos, a todos los vecinos. Gracias Darío. La última, porque hablaba de la participación de la gente, igual fue escasa, fue escasa. Fue sobre 90.000 y pico habilitados, 50.000 y pico. Sí, no llegó a un 60%, no se llegó al 60%, una participación baja, generalmente Rodríguez está entre el 72% y el 75% para una paso, pero bueno, en una situación particular estuvimos igual 5 o 6 puntos por debajo de la media de lo que es la zona, que Moreno, Luján, Luján 67%. Luján tuvo buena participación por el comparado con Moreno, con Pilar, tuvimos 5 o 6 puntos por ciento por debajo. Creemos que en la general esto va a subir, no creo que se lleguen al 85% digamos de las generales comunes, pero es muy probable que lleguemos a un 80% o un 70% de participación en lo que viene. Gracias nuevamente por venir. Muchas gracias a vos, Juan.